En el desarrollo del partido se viene Walter Buse, el recientemente ingresado para Kuki Silvera. Kuki Silvera, al arco y chubo un gol. ¡Gol! Patito, ¡Gol! El dependiente Patricio Rodríguez en su primer... ...cambia la observación. Patricio Rodríguez que va a buscar el arco. ¡Golazo! ¡Gol! Patricio Rodríguez. 25 minutos. Aquí va Cabrera, segundo, paro, primera, bien en centro para Velázquez. ¡Ahí está el pato! ¡Gol! 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 ¡20 patiente! El pato Patricio Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡S epidemia! Sí. Lo de Gracián realmente maravilloso, se arma otra vez por la izquierda. Es el frío independiente Rodríguez, ¡g boast! ¡Gol! ¡Gol! Tercero. Cuarta, tiene Kuky, 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 Kuky. Este año para Rodrigo. ¡Gol! 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 Allá! ¡Gol! ¡Golazo de Independiente de Pato Rodríguez! Una curada fenomenal, fantástica, puro potrero. ¡Rodríguez! Fada Faises..... ¡Otra vez Rodríguez! ¡Gol de Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video